Como estamos en un nuevo video para el canal Hola como estan? Estamos en un nuevo video para el canal Y este Un juego es llamado Es como Minecraft pero no es Es un mundo aburrido Vamos a poner 0 Aquí ponemos 0 Y ponemos mi nombre Luis A ver Vamos a crear nuestro mundo Llamado Luis Y la feñita está Jajaj 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 Jajajaj Jajajajaj Jajaj 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 ¿Por qué te pareces inútil? Bla 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 Oh my god cloacá soy pequeñín y soy mutante porque... Omg En mi vida no era mutante Yo veo puesلoc se coge un conejo asesino conejo asesino ese no es un conejo asesino vamos a conseguir y el martell era por acá si comiense no es micrath que bruto soy yo muy bien mi amor pero que y 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 con la madera a ver vamos a llevar esto y vamos a coger un poco de palo, vamos a poner esto y eso es lo que vamos a hacer y me lo llevo esto muuuu tu vaca bruto dame gracias y cuero ok ay pero no quiero mover ya vamos a hacer nuestro refugio oh me da oh 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 ¡Misó, misó! ¡Misó, misó! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto acá? ¡Ah, esto es un alieno! ¡Una señora alieno! Te quieres conmigo. Estás en mi casa. Lo sé, que esta es una casa aburrida, pero esperás con mi casa. ¡Nada! ¡Loca! ¡Loca! ¡Tú lo haces roto! ¡Tú serás mi alieno! Dije yo. Ahí estás. ¿Tú quieres esto? ¡Que tú, tía! ¡Que tú! ¿Quieres cosas valiosas? ¡No se puede atacar! ¿Este alieno, qué es este? Acá, te echo agua. ¡Es una! ¡Es una! ¿Ya? ¡Nada! Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí… ¡Nada! No es tan fácil como es este video… ¿Pica madera? ¡Nada! ¡Pica madera, pica madera! ¿Qué te esperas? ¡Qué te esperas! ¡Qué te esperas! ¡Madera, madera, madera! ya puedo señor 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 toma señor esto lo quieres tú valiosas esto lo quieres valiosas pero hay encontramos esta casa de refugio ya estamos ah esto es una mesa de trabajo 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 si es como demonios hago la mesa de trabajo ahhh si es que es es muy loco viejo y la puerta será que bruto soy yo que bruto que bruto soy yo que bruto hay que quedar peleando caña de azúcar caña de azúcar caña de azúcar que chate es el salvaje del salvajero una boca ya si les gustó este video dale un buen like y ahí luego voy a seguir un siguiente capítulo y mi capítulo es supernudo y estas cosas y solo un alieno extraño pero este alieno es un alieno si es un perro les gustó este video